Quien labora en la institución que ustedes dirigen, se ha referido a los simpatizantes de nuestro partido con expresiones de repudio. Es por esto que formalmente y en nombre de los más de medio millón de afiliados a nuestro partido, les solicito la destitución inmediata de esta persona en concordancia con la imperiosa necesidad. Esas personas que estaban en un troll center café negro Leaks, que se dedicaban a organizar ataques al gobierno, mejor se hubieran organizado para ayudar a los más necesitados. Pero no, nadie tiene derecho a utilizar el dolor de la gente para boicotear gobiernos. Como mujer y presidenta del TSE, me solidarizo con la primera dama y su hija y me comprometo a ordenar una investigación sobre la conducta de uno de nuestros empleados. Ante esta situación, Mauricio Funes salió a la defensa de Malcom. Él dijo lo siguiente, si es cierto que bajo su conducción el TSE es una institución imparcial, entonces no tiene que hacer ninguna investigación solo por quedar bien con el presidente. Si fuertes, bienvenidos a otra entrega. Muchas gracias por atender rápidamente el llamado de la notificación desde ya. Y como siempre quiero invitarles a suscribirse porque solo así YouTube los va a priorizar para enviarles una alerta de nuevo video. Muchos de ustedes ya sabrán que Alejandro Mason se infiltró en un grupo de Twitter donde se encontraba un expresidente de la República asilado en Nicaragua y nacionalizado. Además se encontraba una catedrática de una universidad prestigiosa y hasta funcionarios públicos. Varios los involucrados detrás de las imágenes y las capturas de pantalla que Alejandro Mason ha publicado mediante sus redes sociales. Ya han habido reacciones en referente a esto. Quiero comentarle desde ya que Alejandro Mason recientemente también ha expuesto los lineamientos que habían presuntamente detrás de este grupo que se encontraba en Twitter. Pero quiero iniciar con la información central de este video. Alejandro Mason entre tantas imágenes que ha expuesto ha publicado la siguiente y etiquetó a Malcom. Él dijo lo siguiente. Continuamos Don Malcom y publica esta imagen a donde se puede leer lo siguiente. Circula el rumor de que la esposa de Bukele y su hija están en Miami que Nayib se va cada semana a verlas. Yo sinceramente no me atrevo a poner el mensaje cuestionando a dónde está la primera dama en esta emergencia. Pero creo que alguien con una cuenta sin nombre real y suficientes seguidores puede hacerlo. A lo mejor un high stat. ¿Dónde está Gabriela o dónde está la primera dama? Esta fue la primera imagen que publicó Alejandro Mason, pero luego publicó esta otra. Café Negro Leaks. Y esto Don Malcom que nos dice pregunta Alejandro Mason. Y se puede ver en la imagen el siguiente texto. Yo por una parte lamento que Federico no anduviera a su PPI ese día para que lo protegiera o se lo llevara rápido. Pero a la vez me alegra que haya sido así. Pues quizá ahora se cargara con un muerto. Y ojo. Y los golondrejos tendrían un sumartín. Se puede leer en esta imagen con el hashtag Café Negro. Ante esta situación, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda, publicó lo siguiente. Como mujer y presidenta del TSE, me solidarizo con la primera dama y su hija. Y me comprometo a ordenar una investigación sobre la conducta de uno de nuestros empleados. Soy fiel defensora de fomentar valores y garantizar que el TSE sea una institución imparcial. Y es que ya muchos estaban pidiendo el cargo del funcionario público. Entre ellos se encontraba Xavi Zabla, presidente de Nuevas Ideas. Y hasta ellos lanzaron un comunicado. San Salvador, 11 de abril del 2020. El día de ayer se hizo de conocimiento público que el señor Malcom Cartagena, quien labora en la institución que ustedes dirigen, se ha referido a los simpatizantes de nuestro partido con expresiones de repudio. Señalando, pues quizás ahora se cargara con un muerto. Y los golondrejos tendrían, en su mártir lo ponen entre comillas, un evidente peyorativo proveniente de una persona que debería garantizar que el trabajo del TSE sea imparcial. Una persona que planea, dirija, participe o ejecute ataques contra la primera dama de la república y su bebé, demuestra claramente las oscuras intenciones de daño y prejuicio que tiene hacia dicha familia, por lo que elimina la garantía de imparcialidad de cualquier función que realice en el TSE. Es evidente que, una vez que esto se ha vuelto de conocimiento público y que fue aceptado por el mismo señor Cartagena, su continuidad dentro del máximo tribunal electoral de nuestro país pondría en duda la garantía de imparcialidad y objetividad de futuros eventos electorales y sus procesos preparativos. Es por esto que formalmente y en nombre de los más de medio millón de afiliados a nuestro partido, le solicito la destitución inmediata de esta persona en concordancia con la imperiosa necesidad que tienen los diversos grupos políticos y principalmente el pueblo salvadoreño de poder confiar en el árbitro electoral y contribuir así a mejorar la calidad de nuestra democracia y afirmado por Javier Eduardo Zabla Bukele, presidente de Nuevas Ideas. Como pueden ver ustedes, acá ya se pronunció Dora Esmeralda, presidenta del TSE y el presidente también de Nuevas Ideas etiquetó al Tribunal Supremo Electoral y lanzó el comunicado que recientemente acabamos de ver. Ante esta situación, Mauricio Funes salió a la defensa de Malcom. Él dijo lo siguiente. Si es cierto que bajo su conducción el TSE es una institución imparcial, entonces no tiene que hacer ninguna investigación solo por quedar bien con el presidente. Primero, Malcom no usó ninguna cuenta institucional y segundo, no hay ninguna agresión a la primera dama en ella y también ha publicado el tuit de Dora Esmeralda. En el siguiente tuit, él dijo esto. Le sugiero respetuosamente que no se preste al juego político de Nayib que quiere tapar con este supuesto ataque, lo pone entre comillas, a la primera dama y a su hija por las redes sociales, su incompetencia, sus malas decisiones y sus frecuentes ausencias del país. Como podemos ver, Mauricio Funes está defendiendo a Malcom pidiéndole a la presidenta del TSE que no inicie investigación. Y es que según Mauricio Funes, esto que se ha vertido mediante las redes sociales, las imágenes que nosotros ya vimos acá, no es causal para iniciar una investigación. Pero bueno, aquí se encuentra ya lo de Mauricio Funes defendiendo a Malcom. No sé si se ha referido a la catedrática de una universidad prestigiosa en El Salvador, pero bueno, ahora quiero pasar a lo siguiente. Fíjense que también, como les comenté al inicio de este video, Alejandro Mason ya ha puesto sobre la mesa los lineamientos que presuntamente habían detrás de este grupo para poder cuestionar y atacar al gobierno. Alejandro Mason publicó lo siguiente. Café Leaks, lineamientos a seguir. Veamos. Les paso un punteo para debate en redes. 10 señalamientos por mal manejo de la emergencia. Número 1. Distribución del subsidio de 300 mal organizado. Me parece bien interesante porque todos han estado criticando un supuesto mal manejo de la entrega de los 300 dólares. 2. Mentir y desinformar acusando a otros para encubrir sus fallas. 3. Manejo poco transparente de la cifra de la emergencia. Número 4. Desconfianza de la administración de los centros de contención. Número 5. Irregularidades en la administración del Hospital Saldaña. 6. Denuncia de médicos por falta de insumos. 7. Abusos y arbitralidades contra población. 8. Propaganda y ataques en lugar de comunicación. 9. Un ambiente de ataque y confrontación. 10. Exclusión y protagonismo que ha paralizado la reacción como estado. 5 valoraciones de la coyuntura. 1. Se percibe una fuerte demanda por mayor nivel de transparencia en el manejo de la información. Veamos lo siguiente. 2. El miedo y la incertidumbre es lo que más se ha estimulado en la población, aunado a un conjunto de medidas improvisadas que multiplican en caos. 3. Lo que está denominando el escenario es un ambiente de descalificación, ataques y confrontación como efecto de un interés de protagonismo. 4. Mayor activación creciente de las instituciones del estado para ofrecer una respuesta a la población, alcaldía, diputados u otros. 5. Estamos enfrentando una nueva etapa en esta emergencia donde la región aun presenta rangos y cifras bajas. No se percibe un efecto similar a otros países donde hemos visto situaciones dramáticas. Cualquier otra cosa que tomen a considerar es bienvenida. Y aquí se puede ver que hay una persona, yo creo que la alcanzamos a ver, que pone las manitos de paz y amor y dice, lo haré. Bueno, en otras palabras, seguir estos presuntos lineamientos que se publicaron en este grupo que está denominado como Café Negro. Bueno, imagínense ustedes lo que supuestamente se estaba escribiendo en este grupo. Mientras tanto, Pablo Salvador Anker Infante, el ministro de Agricultura, dijo lo siguiente. Esas personas que estaban en un troll center, Café Negro Leaks, que se dedicaban a organizar ataques al gobierno, mejor se hubieran organizado para ayudar a los más necesitados. Pero no, estos detractores no solo están contra el gobierno, sino contra la gente también. Parásitos, dice aquí Pablo Salvador Anker Infante. Y publica estas imágenes. Presuntamente, Mauricio Funes dice lo siguiente. Pregunto, ¿y a él no se le va a decomisar el vehículo o se le va a torcer la muñeca como al resto de ciudadanos por no guardar cuarentena, ya que viaja y regresa de un país con alto índice de contagios? Luego alguien responde, así es, pero unamos el esfuerzo en un hashtag. Ya ven que Javier Lajarro lo tomó aún sin esta info. ¿Dónde está Gabriela o dónde está la primera dama? Luego se puede leer lo siguiente. He puesto un tweet en apoyo a las comisionadas de la IAIP. Yo creo que esta institución es de las pocas que tenemos para contarle las costillas a este gobierno. Creo que deberíamos apoyarlas, pues en redes les están diciendo de todo. Y ese día se remoraba que por presiones hasta podía renunciar la presidenta. De aquí podemos ver que alguien publica Silvia Cristina, Liduvina, Cecian, Yanira. Ojalá encabecen la marcha el domingo, dice. Y pone aquí uno hashtag Gear Power y IAIP, Día Internacional de la Mujer. Yo apoyo a las comisionadas. Y bueno, aquí podemos ver lo que se ha escrito. En la otra imagen podemos ver esto. Y por favor, quiero poner luego de esto especial énfasis en este tweet. Anoche mataron a una mujer en una colonia de San Salvador. Ahí es donde tenemos que montar la campaña con esos casos de feminicidio. Homicidio por odio como sucedió en Intipucán. Que encontraron a un miembro LGTBI asesinado y calcinado. Crimen de odio. El actual gobierno no hace nada. Solo show tras show. Y no caigamos en ese juego. Montémosle la campaña para desgastarlo. Se termina de leer en lo que es esta imagen. Pero veamos esta otra. Una pregunta. Seguro que el video de los baños es del Hospital Saldaña. Presuntamente aquí Mauricio Funes hace la pregunta. Y yo creo que es normal que Mauricio Funes termine preguntando ya eso. Porque ya ha sufrido varios deslices. Publicando información completamente falsa. Y al final se ha metido en más líos de los que ya tenía. Luego se ve que alguien pregunta. Ese cabrón de Chinchón Tepec 22. Ya lo denuncié en mis cinco perfiles. Dice alguien. El video lo hizo supuestamente una paciente que está ahí. Y miren aquí una persona dice. Ese bueno no voy a devolver a leer esa palabra. De Chinchón Tepec ya lo denuncié en mis cinco perfiles. Significa que esta persona presuntamente tiene cinco perfiles. Por lo que se alcanza a leer en esta imagen. Bueno más abajo se leen. Le pregunté a un doctor que trabaja ahí. Y me dijo que parecen ser esos. Que a lo mejor por el descuido se ven mejor. Y luego él rectifica peor. Pero más adelante podemos ver. Que Alejandro Mason publicó este tweet. Siempre en referencia a esta cuenta que se llamaba Otmaro. Café Negro Leaks. Lean bien. Dice tenemos que montar la campaña con esos casos de feminicidio. Es lo que recientemente les estaba leyendo a ustedes. Posterior a esto Alejandro publica este otro tweet. Café Negro Leaks. Otmaro Girón. Quien es el Community Manager. Y etiqueta a Miguel Pereira. Quien nosotros podemos ver. Miguel Pereira se encuentra verificado. Lo que es la cuenta. 92 mil 400 seguidores. Y está siguiendo 209 personas. Sigue diciendo lo siguiente. Era el que estaba dándole seguimiento a María Chichilco. Y publica él esta imagen. Ante este tweet de Alejandro Mason. Y que etiqueta a Miguel Pereira. El alcalde de San Miguel. Dijo lo siguiente. Nadie tiene derecho a utilizar el dolor de la gente. Para boicotear gobiernos. Hoy me he dado cuenta por el señor Alejandro Mason. Que un empleado de la alcaldía de San Miguel. Salió involucrado en una presunta red de trollers. Y por eso le exijo que responda por sus actos. Ojo. Y le exige acá supuestamente Miguel Pereira. Que responda por sus actos. No voy a tolerar que nadie se esconda detrás de un perfil falso. Para atacar o dañar a terceros. Siempre he sido un funcionario transparente. Coherente. Y como una visión de desarrollo. Para mi ciudad. Eso es lo que publicó el alcalde de San Miguel. Miguel Pereira. Aquí lo podemos corroborar nosotros. En referencia a la presunta cuenta. Pues bueno. Yo la he buscado. Otmaro Girón. Y aquí podemos ver que esta cuenta no existe. No sabemos si la cuenta fue baneada. O no sabemos si la persona que se encontraba detrás de este perfil. Terminó eliminando la cuenta. Sobre toda esta información. El fiscal general de la república. Todavía no se ha referido. Y quiero comentar yo lo siguiente. Fíjense que yo creo que Alejandro Mason. Tiene más información. Porque él lo dijo muy claro. Él dijo que él tenía muchísima información. Que él ya tenía todas las capturas de pantalla. De las conversaciones que hubieron de este grupo. Y como vimos el día de ayer. Él publicó algo. El día de ahora también ha publicado más imágenes. Y quizás haya más contenido. Que él no ha sacado a la luz. Pero bueno. Hasta aquí la información. Me gustaría saber sus valoraciones. Sobre estos acontecimientos. Por favor. Dejarlo en la caja de comentarios. Y recuerden que es importante. Compartir mediante las redes sociales. Lo pueden hacer mediante Twitter. Mediante Whatsapp. Mediante Instagram. En Facebook. Mediante Superfile. Mediante grupos. O mediante Fanpage. También el boca a boca es muy importante. Y hoy sí. Ya para despedirme. Siempre invitarles a suscribirse. Pero activar todas las notificaciones. Porque ese es el truco. De cómo YouTube los va a priorizar a ustedes. Para enviarles todas. Todas las alertas. De nuevo video. Activar todas las notificaciones. Recordemos cuidarnos nosotros. Cuidar a nuestros familiares. Y acatar todas las recomendaciones. Siempre estar pendiente de nuestra vida. Y de nuestras familias. Y esperemos que pronto termine. Tanta penumbra que vemos en este preciso momento. En el horizonte. Se les quiere a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Suscríbete al canal!